Su Chedrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chedrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Querido José, un gusto saludarte. No tuvimos chance, si no mal recuerdo, pero bueno, felicitaciones por lo que fue la consagración de Nacional como campeón del torneo uruguayo. ¿Cómo te va? Bueno, todo bien, gracias. Sí, tuvimos chance. Lo que pasa es que yo sé que a ti te duele un poco y no te acuerdas. No, no es que me duela, José. Son los años que a mí se me notan enseguida. Me olvido lo que hago hace 5 minutos. Está bien, está bien. Te pasa que es esto, José, la verdad. Nos vimos los otros días en el programa Canal 5. Y después te ves, te dejas de ver y no sabes cuándo realmente hablaste y cuándo no. Bueno, ¿cómo andas, José? Contame. Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Bien. ¿Ya te comunicó, Repetto, que nos sigue como conductor de Nacional? Sí, sí, en este momento. O sea que pusimos un poquito la charla porque estabas charlando con Repetto. Sí, sí, en este momento justo terminé la charla con él y, bueno, como tenía paquetado contigo, te quería comunicar que fue lo que se decidió. Bien, y Repetto lo que te comunicó, José, es que no va a seguir por temas familiares en esencia. Siempre supimos cuál era el tema, ¿no? Es un tema familiar. Claro, claro. Tanto como el cuerpo técnico querían quedarse. Para nosotros también, la verdad, nos vamos a extrañar porque han hecho un trabajo excelente, se han ganado el cariño de todo nacional. Pero bueno, así son las cosas y también en algunos momentos hay que priorizar. En este caso, es lógico que priorice a la familia, o sea, uno lo puede entender, ¿no? Claro, claro. José, él llegó sobre el fin de semana, Pablo, desde Ecuador donde está su familia, y se fueron postergando por distintos motivos, seguramente por ocupaciones que ustedes tenían, y esto se termina consolidando en el día de hoy, hace pocos minutos. ¿Tuviste de repente la esperanza que en estas horas pudiera cambiar esa decisión que seguramente vos ya sabías? Sí, yo siempre tenía la esperanza, incluso por eso le quisimos dar más días para ver si podía cambiar la decisión. Era un poco la estrategia, era darle más días para verlo, pero bueno, tampoco él quería quedar como que, viste, como que se estaba haciendo rogar, un poco menos, y entonces también, pero nosotros le hubiera dado más días con la esperanza de que pudiera hacer cambiar esa posición que después sí es muy difícil que la cambie, ¿no? Claro, claro, claro. José, y a ver, y de lo que vos pensabas antes que te lo oficializara, ahora que te lo oficializó hace unos minutos, ¿es como un cimbronazo, te golpea un poquito porque no deja de ser el técnico que vos contrataste que termina siendo campeón uruguayo con Nacional? Sí, claro, porque también era el técnico que contratamos, el técnico que armamos un plantel junto con él y con la gerencia deportiva, que nos dio muchas satisfacciones, un plantel que hemos tratado por todos los medios de mantener y que estamos tratando de mantener, y bueno, ahora tenemos que, es como empezar de nuevo. Claro, claro. Tenemos que traer un técnico que conozca el plantel o que sepa trabajar con este plantel, en fin, tenemos que, cambia, ¿no? Obviamente nosotros queríamos seguir, nos había ido, a pesar que no tuvimos un gran destaque en los campeonatos internacionales, pienso que Nacional jugó muy buenos partidos, creo que ese era el camino en las Copas Internacionales con un técnico que fue vicecampeón de América, que sabe cómo jugar esos torneos, y bueno, teníamos la esperanza que de seguir podíamos consolidar el equipo que terminó arrollando en el campeonato y jugando muy bien, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero ahora hay que hacer una nueva etapa, ya está. Claro, claro. José, ahora viste lo que es el fútbol, ¿no? Porque no te da un minuto de respiro. Uno viene, en el caso Nacional, a ver, festejando, las horas pasen, y vos decís, che, logramos esto, logramos lo otro, aquel clásico del clausura en el Gran Parque Central, esto, lo otro, con un técnico que por ahí de repente no le terminaba de entrar al hincha, yo creo que además, no sé si vos lo compartís, que el tiempo pone las cosas en su lugar, y quizás con el tiempo el hincha Nacional realmente valore más a respeto de lo que lo ha valorado, me parece a mí, es una opinión personal, capaz que me equivoco, pero ¿cómo el fútbol no te da pausa ni cinco minutos para poder festejar tranquilamente? Bueno, ya sé cómo tú decís, pero el tiempo pone las cosas en su lugar cuando hay mérito para eso, ¿no? Y en el caso de Repeto yo creo que lo sabía, nosotros estábamos muy tranquilos cuando lo veíamos trabajar, cada día que pasaba está ratificada nuestra decisión de que era el técnico correcto, era una cuestión de tiempo, de armar un plantel, no se arma un plantel de la noche a la mañana, pero bueno, ya está, ahora hay que mirar para adelante, obviamente agradecer a Repeto y a su cuerpo técnico todo el trabajo realizado, todo el año soñado que tuvimos, pero bueno, ahora ya está, como tú decís, esto es tan cortito que ya tenemos que ponernos a trabajar en un nuevo entrenador. Claro, claro, vos por lo menos pensabas pasar la fiesta tranquilamente. Bueno, sí, eso hubiera sido lo ideal. Lo ideal, claro, claro. José, ¿y cuándo le ofrecés a Recova el plantel principal? No, 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 nosotros todavía no, si bien es cierto que tenemos, mirá, es decir, a ver, yo no bien asumí, nombré a Recova, o sea que creo que puedo hablar con absoluta propiedad todo lo que yo valoro a Recova, entrenador, jugador y ser humano, pero vamos a tomar un tiempo, vamos a pensarlo, también tenemos que proteger a los ídolos nacional, vamos a ver, vamos a pensarlo, vamos a tener paciencia, tampoco nos vamos a tomar todo el año para resolverlo, pero no hay que apurarse, no hay que apurarse, como nacional siempre tiene, en su estructura, analizado, plan A, B, C y D, para entrenadores, para jugadores, para todo, ¿no? Bien, José, ¿vos cuándo es que vas para Qatar? ¿La semana que viene? O la otra. El 18, sí. ¿Te vas para Qatar cuándo? Perdón, no te entendí. El 18. El 18, o sea que es el viernes 18, perfecto. Al viernes 18, Nacional ya tendrá nuevo conductor técnico, ¿es tu idea? No, pero no nos pusimos una fecha, sí, vamos a ver, vamos a ver. A ver, la idea originaria... De todos modos, de todos modos, respeto, va a trabajar hasta el fin de año, mejor dicho Sí, sí, está claro, está claro. Empieza la licencia, el plantero va a estar con este cuerpo técnico, o sea que vamos a cumplir con todos los compromisos en el interior, en ese sentido, va a ser todo igual, ¿no? Ah, pero ya su cabeza, como decías vos, está en la búsqueda de un nuevo conductor técnico. La idea es que sea alguien del ámbito local, José. No, vamos a analizar, vamos a analizar todos, yo no he hecho nada, no he cartonado, vamos a analizar tranquilamente, y después tomaremos la decisión, pero para mí no es un tema de nacionalidades, más que nada es un tema de capacidades, de buscar un técnico en el perfil para nacional, dirigir a nacional, requiere tener la espalda muy ancha, entonces vamos a ver por qué lado, para qué lado agarramos para cumplir con esas exigencias que sabemos que tiene nacional. Claro, claro, claro. Vos hace un ratito en el tema de Recoba, cuando te pregunté, me dijiste, nosotros tenemos que proteger a los ídolos. ¿Está bien si yo razono, quizás Recoba necesite un año más en tercera división para poder seguir a la primera? No, no sé, lo que digo es que muchas veces nos pasa que, no digo que sea el caso, sinceramente, porque no lo he puesto a analizar, pero Nacional tiene que cuidar sus ídolos, Nacional tiene que cuidar sus activos, para que cuando pasan estas cosas, Nacional tenga rápidamente gente identificada con el club para asumir esta responsabilidad. Entonces, hay que cuidarlo, hay que cuidar el futuro entrenador, el ídolo de Nacional, asumo que uno de los grandes de los últimos siglos de Nacional, entonces hay que mirar todos esos aspectos cuando tomó la decisión. Pero esto no lo pone ni lo saca, simplemente es una reflexión que hago contigo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. José, por ejemplo, ¿no? Jorge Bava, técnico de Liverpool, que termina ahora el 31 de diciembre. Varias veces campeón uruguayo con Nacional, identificado con el equipo tricolor. ¿Entra dentro de la estructura que ustedes piensan como eventualmente candidato? Sí, yo no voy a entrar a tirar nombres, porque no me parece... Está bien. No, no, está bien, yo tengo obligación de preguntártelo por eso. No, está bien, pero yo te voy a decir, no, no voy a entrar. Te contesté lo de Recova porque está, pero digo, no voy a seguir. Está bien, está bien. Todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Me imagino que ahora empiezan, ya habrán empezado, pero ahora mucho más, que se materializó, se oficializó, la danza de nombre de representante y empresario que te van a llamar, te va a sonar a dos mil el teléfono, ofreciéndote... ¿Te ofrecieron a César Faría, el venezolano? No, no, ofrecieron... No, el hermano es el que va a Boston River. ¿El Daniel es el que va a Boston River? Sí, sí, ofrecieron a un Faría también, sí. Sí, ese es el venezolano, que creo que es impagable su salario. Es el hermano de este, ¿no?, que vino a Boston River. Claro, el que vino a Boston River es Daniel, el hermano. César Faría es el de la selección venezolana, boliviana, que ahora está jugando con un equipo en Ecuador. Muy buen entrenador. Sí, muy buen entrenador. Ah, ese lo ofrecieron. Sí, sí. Está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé qué preguntarte, José, ¿hay algo que nos quieras decir? No, no, nada, es mucho que no quiero decir. Está claro, está claro, se entiende, se entiende. No, no, no tengo mucho para decir, Piso, porque la verdad, ya te digo, acabamos de terminar esto, obviamente hasta el último minuto uno tenía esperanza que Repeto siguiera, y ahora vamos a ponernos a trabajar en lo otro, ¿no? Bien, bien. De la idea que ustedes tenían de renovar, por ejemplo, Lozano, buscar una fórmula con el tema Coelho y alguna situación más, ¿eso es independiente, es independiente del técnico que llegue? Lozano ya comunicamos que vamos a tener uso de la opción. Bien. Bien, bien. Y el resto de los nombres, si ustedes se entienden como estructura deportiva, institucional, que tiene que estar... Lo que nosotros preferimos, es decir, a ver, yo te digo las cosas que hicimos, porque también eran de la decisión de Repeto, y bueno, porque Nacional creo que en eso tenemos unanimidad, que fue lo de Lozano y lo de Coelho, que también mandamos una propuesta al club mexicano. Bien. Sí, una contrapropuesta. Son las dos cosas que decidimos, el resto vamos a esperar, designar un nuevo técnico para ver... Perfecto. ...qué consiguiera para su plantel. Perfecto. La última que te pregunto, ¿cómo está el tema de la borda, José? Eh, perdón, el tema de la borda. La borda, bueno, la última reunión que tuvimos con los representantes, ellos nos dijeron que, bueno, que sí, no hubo ningún problema, que ellos si tenían algo para sacar a la borda de Nacional, iba a ser en sociedad con Nacional, que nosotros nos quedáramos tranquilos, que eso, este, siempre tanto él, ellos como el jugador, lo reconocían, y si no, este, nosotros le hicimos el ofrecimiento para renovar, le dijimos que querían que siguieran, y bueno, y ellos nos comentaron que la primera opción era tratar de que le saliera algo, pero que nos quedáramos tranquilos, que ellos, este, ellos y el jugador, iban a reconocer a la Nacional de su parte. Bien, igual, el interés de ustedes es que sigan a Nacional. Sí, sí, nosotros le dijimos eso, que nosotros queríamos que siguieran. O sea, ellos nos dicen que, bueno, que estaban en el momento justo para hacer algo, para salir, nosotros lo entendemos. Está bien, está bien. Nosotros ya lo dijiste en el programa de Canal 5, está bueno que lo puedas reiterar. ¿Ocho millones de dólares es la cotización de Fagundes? Sí, sí, ocho millones. Tremendo, y está muy bien esa cotización porque lo valen jugadores. Sí, sí, tenemos, tenemos varios clubes ahí preguntando por él. Está muy bien. José, la última, ahora sí agradeciéndote este rato. El nuevo conductor, en cuanto a su idea de juego, ¿buscan algo más o menos parecido al estilo y a la forma de respeto? Sí, buscamos, lo que, a ver, yo lo primero que te diría es, buscamos un perfil de un entrenador para un equipo grande como Nacional, que tenga, a ver, la espalda te la puede dar la trayectoria, la espalda te la puede dar tu vínculo con el club, la espalda te la puede cruzar de muchos lados. Pero lo que sí queremos es un entrenador que estemos tranquilos, que, que, que tiene previsto alguna reunión de comisión directiva, próximamente? El lunes, como siempre. El lunes, el lunes, está muy bien. José, no te molestamos más, gracias por este rato, la verdad, este, siempre es un gusto charlar contigo, y bueno, y si no hablamos antes, que tengas una, una muy feliz, este, muy feliz, eh, esta día, justamente, eh, allá en Qatar, en el Mundial, seguramente nos vamos a ver, José, porque yo estoy viajando dos días después. Así que vamos a andar por allá, viéndonos. Vamos a ir ahí en algún lado, como siempre, lindo. Dale, dale, te mando fuerte abrazo, José, gracias por estar, eh. Dale, abrazo. Abrazo, abrazo.